Actualmente podemos considerarnos bastante afortunados gracias a toda la tecnología que puede brindarnos comodidades que hace 30 años o hace miles de años no teníamos. O sea, ten en cuenta que todo lo que tenemos hoy en día, neta, hace como 20 años no existía. No existía la internet hace 30 años, imagínate cómo era la vida antes de eso. O sea, jamás se hubieran imaginado en el pasado que podría haber memes o que podrían haber canales en YouTube o nada relacionado con internet. Igualmente por eso el mercado ha crecido con muchísima rapidez al punto de que podemos encontrar absolutamente cualquier cosa a solamente un par de pasos de nosotros. Y no solamente eso, o sea, también hay más cosas con las que ahora tenemos una gran ventaja a diferencia de nuestros antepasados como el alcance tan sencillo de muchas fuentes de información gracias a la internet. Ya que bueno, ahora podemos tener cientos de libros o miles de datos informativos que a diferencia de antes tendríamos que buscar en bibliotecas y, o sea, hace cuantos, seguramente muchos de ustedes no han pisado una biblioteca. Así que bueno, imagínate, si hace 30 años no se imaginaban lo que teníamos nosotros ahorita, entonces nosotros no nos podemos imaginar lo que van a ver en los próximos 30 años. Así funciona el mundo. Entonces, ¿qué va a haber en el año 2050? Ahora es más sencillo poder conseguir cualquier tipo de cosa que se te ocurra. Si quieres, imagina algo y verás que ese algo puedes conseguirlo con mucho mayor facilidad que hace 30 años. Entonces, ¿cómo será dentro de otros 30 años? Pues déjame decirte que gracias a ciertos estudios podemos saber algunas cosas que pasarán en el 2050 y en este video te las explicaré. Y es que neta, Waffles, antes cuantos no imaginábamos un tipo de comida en específico que se hizo realidad o un tipo de tecnología, tipo de consola, hasta diferentes tipos de ropa que de repente, pum, lo imaginaste y lo tuviste, lo compraste, lo adquiriste. Entonces, es algo que nos va dejando muy sorprendidos como pasa el tiempo. Y es por eso que hoy te voy a descubrir y es por eso que hoy te haré saber qué son aquellas cosas que podríamos estar imaginando en este momento y que con ansias vamos a esperar para el 2050. Y es que el ser humano por naturaleza ha encontrado una gran obsesión con lo que sucederá en el futuro y es algo que la mayoría de nosotros deseamos saber. Al grado de que si hubiera un libro con toda nuestra historia hasta el momento de morir, apuesto a que un 95% de los que tuvieran ese libro lo leerían, ya que es un comportamiento muy común en las personas que involucra incertidumbre e incluso puede rayar en la manía. Es por esto que según científicos e investigadores, han revelado con base en el crecimiento y desarrollo de la humanidad lo que sucederá en el año 2050, aunque solo son hechos de los cuales no estamos muy seguros, pero que se estiman por los pasos con los que van encaminados algunos de estos sucesos. Y es que ponte a pensar también, Waffle, en la película de Volver al Futuro o en todas esas series futuristas, luego nos mostraban cosas que según ya tendríamos para estas alturas de la vida, como patinetas voladoras, tenis que se ajustan solos, entre muchas otras cosas. Y si bien no hemos logrado muchas de estas cosas que sonaban tan cool, si hemos llegado a obtener otras, como videollamadas, teléfonos muy chiquitos o cosas de ese estilo que nos han facilitado la vida. Y es que por ejemplo, se cree que para el año 2050 dejaremos de usar motores de combustión, que son motores que se usan en la actualidad, si esos que usan diésel o gasolina, pero ¿cómo sabemos que estos motores dejarán de usarse? Pues la respuesta es muy sencilla, no hay que romperse tanto la cabeza realmente para saberlo. En primer lugar, las reservas de petróleo se quedarán cada vez con menos recursos para seguir vendiendo. Además de que todo lo que conlleva la producción y el uso de este producto es altamente nocivo para el medio ambiente, y por consiguiente, para nosotros. Es por esto que varios países se han unido para prohibir el uso de autos de combustión para el año 2040, por ejemplo Inglaterra. Además, algunas marcas de autos como Toyota han declarado que para el año 2050 se introducirá el uso de automóviles eléctricos en lugar de los de combustión. Y lo mejor de esto es que se ha visto en autos como por ejemplo de la marca Tesla, que los autos eléctricos son igual de potentes que los que usan motores de combustión, lo que será mejor para el medio ambiente. Lo siguiente y aún más importante que el punto anterior, se puede plantear en una pregunta que quizás tú te hayas hecho o te haya pasado por la mente en el transcurso de este video. Y es, ¿cómo viviremos? ¿Cómo serán las ciudades? ¿Cómo será nuestra vida? Y pues según el biologista y matemático Joel Cohen, en el año 2050 la mayoría de las personas en el mundo vivirán en áreas urbanas, y es muy probable que éstas sean mayores al promedio actual. Lo que significa que no, cabeza de nepe, lo más probable es que para el 2050 no lleves una vida al estilo de los supersónicos, ya que al contrario de las exageradas perspectivas en las cuales nuestros padres imaginaron el año 2000, como ya te platiqué antes con todo eso de coches voladores y cosas de ciencia ficción o por el estilo, los especialistas en urbes como Bill Mitchell piensan que los avances tecnológicos harán de nuestras formas de vida algo más discreto y personalizado, como que habrá más autos que se manejan solos y habrá transportes más rápidos, lo que en general la vida estará más regida por la inteligencia artificial, pero por si te quedabas con dudas no habría autos voladores, tema que si te interesa saber puedes encontrarlo en otro video del canal. Después de investigar esto Waffle, yo me imaginé que viviríamos a lo mejor como en la película de Are You Ready Player One, en la cual ellos vivían como en especies de departamentos muy muy altos que tenían construcciones medio raras, pero que estaban compuestas por muchas y muchas torres de departamentos en los cuales cabían muchísimas personas. Y ahora hablemos sobre la vida artificial, pero ¿cómo se piensa llevar esto a cabo? Y es que existe la probabilidad de que seamos inmortales, aunque sea virtualmente, ya que hay muchos expertos que coinciden que manipulando la genética de los seres humanos, se lograría ser siempre joven y no solo eso, también está la posibilidad de que seamos eternos, repito hablando virtualmente, que se conseguirá de diferentes formas, una de ellas por ejemplo es el proyecto 2045 Avatar, que es uno de los más sorprendentes hasta la fecha, el cual fue propuesto por el empresario Dimitri Itskov, que se basa en cuatro ideas que a su vez pasan a ser cuatro fases, la primera el Avatar A, que se concluirá en el año 2020 aproximadamente, que consta de controlar un robot con la mente que se sabe que ya se ha logrado parcialmente, la siguiente fase se conoce como el Avatar B, que sucederá en el año 2025, que básicamente constaría en trasplantar la materia gris, es decir un cerebro a un robot, de ahí se avanzaría al Avatar C, que se prevé que para el año 2035 ya esté listo, cuyo objetivo sería crear un androide con un cerebro artificial, donde se podrá volcar la conciencia de un ser humano a dicho robot, algo así como los androides de Dragon Ball, pero bueno desde sus conocimientos hasta sus recuerdos y más que eso, sería lo que se lograría trasplantar, y finalmente la última fase, que es el Avatar D, que se estima que se llevará a cabo entre los años 2040 y 2045, la cual permitirá transferir la mente humana a un holograma, dándole conciencia virtual, de tal manera que ya no dependeremos de las limitaciones biológicas con las que ahora tenemos, como el envejecimiento o enfermedades de cualquier estilo. Respecto a los medios de comunicación, ¿cómo serán a partir del año 2050? Pues el internet se irá transformando radicalmente los medios y la vida, lo que quizá llegue a impactar directamente en las formas de organización social, podría ser según Daniel, autor y editor del New York Times, el internet seguirá abriendo alianzas y brechas por donde todo tipo de individuos podrían comunicarse de una manera cada vez más amplia y profesional, lo que transformará los medios de comunicación, entonces es probable que la tecnología nos haga más propósitos y activos, y nos conduzca a cambios sociales positivos, lo que estaría súper cool, imagínate que el internet siga produciendo aún más trabajos y que todos tengan disponibilidad de tiempo, y bueno, mucho ingreso, que no tengamos que preocuparnos por factores externos que nos hacen pesadas y tediosas las jornadas laborales, así que es probable que la tecnología nos haga más propositivos y activos para que nos conduzcan a cambios positivos. Además, según Victor Meyer, director del Information and Innovation Policy Research Center, las generaciones futuras serán cada vez menos propensas a ser consumidoras de información y entretenimiento superficial, o que carezca de interés, lo que podría significar que en el futuro solo existirían canales de Wéfere y que tendrá el control de la información y de las masas para... bueno, quién sabe si esto pase, ¿verdad? Pero bueno, es lo que se estima, y en general todas las cosas que se predicen para el año 2050 suena que podremos tener un futuro bastante prometedor donde habremos evolucionado y podremos crear sociedades mejor conectadas y mucho más eficientes, un lugar mejor para vivir y tener un tipo de lazos que nos unan con más sociedades que ahora están peleadas o que tienen las perezas mutuas. Y pues bueno, ¿qué mejor que esto, Wafle? Así que esperemos que el futuro se vea encaminado de esta forma y que sea para mayor beneficio de la humanidad y de todo a su alrededor. Hola, Wafle, aquí son las preguntas. Sí, es por Instagram. ¿Por qué creo una...? Porque creo que tengo una buena. ¿Qué pasaría si la humanidad dejara de innovar? Como que dijeran, ¿cómo estamos? Como ahora estamos, estamos bien. Espero que respondas. Oh, gran Dios de las respuestas. Pues no va a pasar, pero debería. Porque para como vamos encaminados, la tecnología eventualmente nos va a rebasar a nosotros inteligencia y en ese punto no sé qué va a pasar con nosotros. O sea, ten en cuenta que va a haber un momento literal en el que la inteligencia artificial va a superarnos a nosotros, a los humanos. Vamos a crear algo superior a nosotros. Es que en este punto de lo pensar, para allá vamos. O sea, yo sé que va a haber gente que diga, no, eso es imposible, pero sí, va a pasar. Y es solamente cuestión de tiempo. Ten en cuenta que tenemos todo el tiempo del mundo para lograrlo como humanidad. Y el día que pase, pues va a ser muy, no sé, raro. Me da cosa pensar en eso, pero va a pasar. Y nada, o sea, nunca va a pasar esto de que la gente diga, ¿sabes qué? Ya está aquí. Aunque debería, porque eso evitaría que esto pase y que haya algún catástrofe o algo que nos... Ah, que nos extingamos, pero bueno, pues va a pasar. Luego, Nicolás Bautista dice, Güéfere, una pregunta. ¿Por qué se te ocurrió el cabezas de nepe? Esta historia está muy cagada, ya la he explicado un par de veces, pero es porque mi hermano antes veía las estadísticas de YouTube y una vez me dijo que una persona me insultó diciéndome, Güéfere, cabeza de nepe o cara de nepe. Y se nos hizo muy cagado que una persona neta insultara así porque esta persona era un hater real. O sea, no lo dijo como de cariño ni como de, ah, cabeza de nepe, no. Lo dijo como enojado, así de Güéfere, cabeza de nepe. Y me dio mucha risa que me dijera eso, simplemente fue como muy ridículo para mí. Entonces dije, ok, cuando sea algo negativo de mi canal o algo que les quiera decir a mis suscriptores, como de, como algo fuerte, les voy a decir cabezas de nepe. Como por ejemplo, no sé, no intenten esto en casa, cabezas de nepe, ya sabes. Como regañándolos, pero de cariño. Y luego me gustó tanto que hasta les empecé a decir ya así como en mi intro, así de, empezó en Güéfere Cajas que les empecé a decir cómo están mis queridísimos cabezas de nepe. Y ya a partir de ahí pues se quedó hasta en Güéfere News y ya en todos lados. Pero está chistoso, ¿no? Luego, ese Carla Michel dice Hola Güéfere, tengo una pregunta. Si el amor es solamente un instinto de reproducción, ¿por qué nos duele cuando nos dejan o cuando se termina una relación? Pues por lo mismo, porque ese instinto hace que no quieras terminar una relación y que quieras seguir ahí y reproducirte. O sea, ten en cuenta que todos los instintos que tenemos nos llevan a tener más hijos. Es nuestra finalidad como seres humanos. Es cuidarte, no morir, huir de la oscuridad, porque si te mueres no te puedes reproducir. Enamorarte de las personas, porque si te enamoras, pues te reproduces. Entonces, todo siempre es como que enfocado a sobrevivir. Entonces, ten en cuenta que si te rechazan o si no consigues una pareja, o si la que te gusta no te gusta, de vuelta y así, eso para ti instintivamente significa no reproducirte. Entonces, por eso te duele, para que te den más motivos para seguir ahí insistiendo o luchando por esa persona para que puedas, sí, reproducirte y tener más hijos. Entonces, al final de cuentas es la misma finalidad que es reproducirte y seguir creciendo así, porque así es como sobreviven las especies a base de... O sea, hay dos formas que pueden hacer que una especie sobreviva. Una es no muriendo y otra es teniendo muchos hijos. Nosotros tenemos ambas, entonces por eso hay sobrepoblación. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense y adiós. ¡Gracias!